Buenas noches, muñeco. Muñeco, adivine quién cumpleaños en abril, muñeco. Usted solo adivine, muñeco. Muñeco, si yo le dejara en sus manos que organizara mi cumpleaños, muñeco, ¿usted qué haría de comer, muñeco? ¿Qué sería una buena idea? La piñata ya sabemos y el tema va a ser, ya sabe usted qué tipo de tema, ¿verdad? Así que usted, póngase las pilas, muñeco. Mire, mamacita, mire, mamacita. Yo soy directo, para decir la verdad. Y por eso caigo mal. ¿Me entendió? Pero, y por eso caigo mal. Hay gente que me diga. Estoy de acuerdo en su cumpleaños y todo, pero, pero, yo el mejor, la mejor fiesta que yo quiero, y el mejor cumpleaños que yo quiero es conocerla y verla acá. Es conocerla y verla acá y en carne propia. Eso sería el mejor cumpleaños y la mejor fiesta para mí. ¿De qué sirve que hayan queque, arroz chino, pollo, lo que caiga, fresco, bebida, piñata, pero si no, se va a gustar a la porra. Así de sencillo. ¿Me entendió? Porque esas otras comidas, yo estoy hasta aburrido de comer comida, lo que yo quiero es conocerla, conocerla y perdonar. Así de sencillo. Y si no le gusta, pues póngale flores, pero la verdad, la verdad es verdad. Soy sincero y soy directo para decir la verdad. Lo que yo quiero es conocerla, tenerla frente a frente y saber quién es bésil. Así de sencillo. Gracias.